Vamos a esta hora a conversar con el analista político Juan Luis González Pérez desde Cádiz para hablar precisamente sobre este tema. Bienvenido, como siempre, Juan Luis, en lo particular sobre lo que ocurre hoy. ¿Cree que estas manifestaciones de calle puedan realmente ejercer alguna presión tal ante el Parlamento y el Gobierno para llevar a cabo un segundo referéndum? Bien, es justo lo que está haciendo toda esta gente, intentando meter cierta presión para buscar una salida al bloqueo y sobre todo la incertidumbre en la que viven desde hace ya bastantes meses en el Reino Unido a través de una nueva votación. Y yo creo que, viendo quizás la amplitud de las protestas en Londres y en el resto del país, probablemente consigan poner el referéndum sobre la mesa de manera mucho más evidente de lo que está ahora. Sin embargo, lo cierto es que ni los propios laboristas están apoyando decididamente, por lo menos hasta la fecha todavía, la opción de recurrir al nuevo referéndum. Así que no creo que en este momento sea la opción más probable. Pero la verdad es que todo es posible. La Unión Europea está moviendo unos tiempos muy, muy convulsos, sobre todo en el Reino Unido, y es bastante complicado predecir cuál será el rumbo de los antecimientos. Y yo creo que ahí, introduciendo algo más, creo que no podemos olvidar que el referéndum se ganó gracias a las fake news y a los embustes de los partidos políticos partidarios de la salida de la Unión Europea. Y hay gente que está aduciendo este tipo de cosas para pedir una votación con pleno conocimiento de causa. Yo creo que si muchos de ellos llegan a conocer las enormes pérdidas, sobre todo económicas, que iban a sufrir el Reino Unido con la salida de la Unión Europea, estoy seguro de que no hubieran votado por el Bresist. Ahora, más allá de lo que también el pueblo, los ciudadanos, piensan o desean ahora, pues tres opciones se dibujan en el escenario y son salir sin acuerdo, salir con un acuerdo, el ya planteado, o detener el divorcio. ¿Cuál es la expectativa o sobre cuál de estas tres opciones se inclina más la balanza? Bien, como decía antes, es bastante difícil de prever. Por ahora creo que el Bresist duro, el Bresist sin acuerdo, parece tener más posibilidades de seguir adelante. Parece claro, por un lado, que la Unión Europea no va a cambiar significativamente el texto que ya ha acordado. Y también Teresa May ha dicho por activa y por pasiva que no va a someter al Parlamento a una tercera votación sin garantías de que la va a ganar claramente. Y de momento, de luego, no tiene los votos para que eso suceda. Yo creo que quizás solo la amenaza de ejercer el derecho de autodeterminación de Granada del Norte y quizás también de Escocia podría dar la vuelta a este escenario. Pero, bueno, creo que también que para los decididamente europeístas en el continente la noticia de la partida del Reino Unido sería una noticia bastante buena. Ellos siempre han sido un freno para la integración, para los avances sociales, para cohesionar las políticas económicas o incluso para tener un propio ejército europeo. Yo creo que en Estados Unidos, o sea, perdón, en el Reino Unido nunca ha sido Europa, más bien ha sido un topo de Estados Unidos la Unión Europea y para el resto de Europa sería una buena noticia que se fuera. Bueno, ya veremos qué acontece de aquí en más. Gracias, como siempre, Juan Luis, por ayudarnos a comprender más estos temas. Gracias. Gracias.